Vámonos 10, 6, 1, 2, 3 Me gusta como baila, como mueve la cadena El ritmo de mi cumbia como lo menea Me gusta como baila, como mueve la cadena El ritmo de mi cumbia como lo menea Me gusta su sonrisa y su forma de mirar Pero lo que me encanta es su forma de bailar Me gusta su sonrisa y su forma de mirar Pero lo que me encanta es su forma de bailar Ay, me vuelve loco, me vuelve loco con ese meneado Ay, mi negra linda, me tiene loco bien apasionado Ay, me vuelve loco, me vuelve loco con ese meneado Ay, mi negra linda, me tiene loco bien apasionado Que siga la cumbia y el ritmo y el sabor Eso Y un Allá mientras no se baila en la cumbia Como si vieran bailando un apache Porque se bailan así suavecito menando Bonita con todo y guarache Este es el ritmo que tú me conoces Yo te lo traigo para que lo bailes Porque nomás tú mueves la colita Y le corregos sonidos con frases Baila que baila que baila Baila la cumbia y la apache Mueve las piernas, los hombros, a mí la cintura con todo y guarache Baila que baila que baila Baila la cumbia y la apache Mueve las piernas, los hombros, a mí la cintura con todo y guarache ¡Eso! Cumbia dice Y un doblín ¡Sanquilo! Y un doblín